24 emprendedores afectados por el dantesco incendio ocurrido en Valparaíso en abril pasado recibieron su certificación en el marco del programa de capacitación Reemprende Valparaíso implementado por las escuelas de ingeniería comercial y auditoría de nuestra universidad con el apoyo de la Secretaría Regional de Economía y Cercotec. A la ceremonia realizada en el hall central de la Escuela de Ingeniería Comercial asistieron autoridades regionales y de la UVE, académicos, los microempresarios capacitados en el programa, familiares y los estudiantes que participaron en los respectivos talleres. El objetivo de este programa ha sido entregar herramientas para poder gestionar de mejor manera el negocio de quienes se vieron afectados por el siniestro. Los resultados fueron súper positivos, la gente está muy contenta y creemos que este tipo de trabajo, cierto articulado, es lo que se debiera hacer siempre con este tipo de iniciativas. Absolutamente positivo, la escuela ya hace muchos años que marcó su tendencia hacia lo que es la vinculación sobre todo con las personas que están más desposeídas y que eso a nosotros nos reporta un inmenso beneficio desde el punto de vista humano o sea, la formación valórica de nuestros estudiantes pasa porque participen en este tipo de actividades, conozcan las realidades y puedan tener ese toque solidario dentro del perfil de ingreso de nuestros estudiantes. Nuestra evaluación es muy positiva, yo quiero reconocer y agradecer porque cuando planteamos el desafío de poder ayudar a los emprendedores de los cerros de Valparaíso que fueron afectados por el mega incendio donde la política pública era de poder entregar una ayuda que era entre 1 y 10 millones de pesos pero que no teníamos nosotros capacidad para poder generar con ellos planes de negocio y permitir que esta oportunidad de poder salir adelante tras la tragedia pudiese también tener la opción de un desarrollo y de poder estar en mejores condiciones que antes de la tragedia.